¡Hola Munis! Bienvenidos a otro vlog. Como pueden ver por el título del video, les traigo un vlog preparando para la boda. Creo que es súper padre poder enseñarles todo el proceso de cómo estoy preparando la boda, por lo menos poquito a poquito, aunque no sea todo. Porque siento que la cultura de las bodas, de todo esto, es muy diferente en cada país, especialmente más aquí en Asia o Corea que allá en México o Estados Unidos, por allá. Y como yo estoy preparando mi boda que va a ser más coreana, pues estoy emocionada para enseñarles todo. Hoy nos toca un día especial y muy divertido para mí. Lo que voy a hacer hoy es una de las cosas que más amo hacer del proceso de la boda. Básicamente, hoy vamos a ir a probar diferentes vestidos. Aún no es el vestido para la ceremonia para la boda. Para explicarles un poquito de cómo es el proceso aquí en Corea, básicamente, como unos 6 meses, 7 meses antes de la boda, primero tienes que ir a Dress Touring. Vas a escoger diferentes marcas de diseñadores, marcas de vestidos que quieras ver. Puedes escoger más de 2, 3 diferentes marcas, diseñadores, cuantas quieras. Y durante el Dress Tour, básicamente, vas yendo a cada marca, a cada diseñador, probando como 4 vestidos por diseñador. Y ahí es el día que decides qué marca vas a querer de vestido. Ahora, yo hice todo esto hace una semana. Fui con dos amigas mías que me ayudaron a escoger. Los vestidos que vamos a ver hoy son vestidos que se ponen para las fotos, como los wedding pictures, que se toman como unos 4 meses antes de la boda. Ya en un mes, en menos de un mes, me van a tomar esas fotos con Nams, mi soon to be husband. Y como ya casi nos toman las fotos, hoy tengo que ir a escoger los vestidos que me voy a poner para las fotos. Aquí muchas veces dicen que tu marido, o comprometido, o tu novio. Se me hace muy raro decir esa palabra, pero los hombres normalmente van con la novia a ver los vestidos. Pero yo decidí no llevarlo, porque yo realmente quiero opiniones reales de mis amigas, o mi mamá, o mi hermana, de que sí o no. Y siento que si llevo a mi novio, él va a decir que todo se ve hermoso. Quiero que también se sorprenda cuando me vea, cuando nos tomemos las fotos y así. El vestido para la boda se busca luego un mes antes de la boda en sí. Así que eso ya aún nos falta un rato. Estoy emocionada. Me encanta probarme vestidos. Me siento como una princesa total. No sé cómo sea afuera de Corea, pero aquí en Corea, antes de la boda y todo, se hace toda una cosa donde se toman fotos profesionales. También tienes que escoger tu estudio, tu fotógrafo, todo eso. Y esas fotos se usan no solo en la boda, en la ceremonia, pero obviamente te lo dan a ti para que puedas tener tu álbum. Entonces creo que aquí en Corea estas fotos también son consideradas una de las cosas más importantes, aparte de la celebración del matrimonio, de la boda en sí. Estoy con mi mami aquí. Hola. Estoy esperando a mi amiga para ya entrar. Creo que ya casi llega. Aquí finalmente llegamos a ver los vestidos de vacío. ¿Por qué quiero ir? El vestido es el vestido de práctica, no es el vestido de grabación. Así que eso, si lo compras, me guste. Al entrar me enseñaron primero algunas opciones y de ahí tuve que escoger qué tipo de vestidos quería, o sea, qué estilo quería primero para poder empezar. Primera empezamos con dos vestidos típicos de boda, blancas, grandes, sufis, que yo quería sí o sí en las fotos. Me dijeron que lo importante era cómo se veía en la cámara, entonces me hicieron sentarme para ver cómo se veía el vestido sentada, cómo me iba a ver cuando me toman las fotos. Esta fue la segunda opción. Es algo similar, pero tiene flores. Nada más que a mí me gusta algo más simple, así que no me gustó tanto. Me sentaron otra vez para ver cómo se veía. Este sí me encantó cómo se veía en las fotos. Para las fotos también quise vestidos de color, entonces también me probé un vestido de negro. Este me encantó cómo se me veía el cuerpo. Amé, amé, amé. O sea, me sentí como una diosa. Este vestido de rosa la verdad no me gustó mucho. Me sentí muy incómoda. Me sentí muy hedging del pop. Pero, oh my God, chicos, cuando salí con este vestido azul, literal, mi mamá, mi amiga, todos estaban como, es este, es este vestido, te lo tienes que poner, y fue este. Aparte del vestido de color, también quise ponerme un vestido simple, blanco, pegadito, así como lo están viendo. Puse, me pusieron como diferentes accesorios. Miren cómo mi mamá me está viendo, toda súper feliz. La verdad, me gustó muchísimo cómo se me ve en mi cuerpo, entonces yo estoy súper feliz. ¿Eso divertido? ¿Gongju Nori? ¿Princesa Nori? Buenos, buenos días. Hoy finalmente es el día de las fotos. Estoy aquí con Namjie. ¡Hola! Estamos yendo primero a que nos maquillen y de ahí vamos a ir al estudio a tomarnos las fotos. Así que... Llevamos muchísimas cosas atrás. Llevamos la ropa... Llevamos la ropa de Namjie atrás. Y luego vamos a ir por vestidos y todo eso. ¿Estás listo? Ya tengo el maquillaje, el peinado, el primer peinado, porque lo vamos a estar cambiando cada vestido. Ahorita me van a vestir con el primer vestido y ya nos vamos a ir al estudio cuando estemos todas listas. Me gustó mi maquillaje. Me pedí como mi delineado, mis pestañas, lo que yo quería. Prestaron estos. Me maquillaron hasta acá. Me gustó mi maquillaje. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí.